Compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital, ubicados exactamente entre la colonia San Antonio y el sector de la colonia Suyapa, en la calle alterna principal. Esto ubicado en lo que es la antigua línea del ferrocarril. Se reportan hasta este momento fuertes allanamientos por parte de los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En combinación con los elementos de la Policía Nacional Preventiva, Inteligencia y también miembros de la Policía Militar del Orden Público. Hasta este momento se tiene información preliminar que se reportan dos personas detenidas hasta este momento, quienes serán trasladadas a la sede de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Primeramente para investigación, ya que a través de una llamada de emergencia al 911 se reportó el rapto de una persona y fue cuando comenzó la persecución de estos sujetos. En el interior de una vivienda están haciendo la inspección necesaria por parte de los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y también elementos de la Policía Nacional Preventiva. Vamos a estar pendientes cuando se haga la presentación por parte de este ente del Estado en la sede de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Repetimos, exactamente en la colonia San Antonio y en lo que es la colonia Zuyapa se registran estos operativos en estos instantes. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. Muy buenas tardes.